hacer otra cosa. ¿Verdad? A Selvitt no le importa. Si gustan ustedes, ahora mismo que me están aquí oyendo, pueden ir a... salir a tocar pasto, pueden ver una película, pueden cerrar el stream, o se pueden quedar aquí, o pueden cenar, o pueden ir al Sobremesas. Eh... ¡Ah! ¡A la verga! ¡Pendejo estúpido! ¡Mierda! ¡Pendejo! ¡Qué susto, loco! Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Me gustó, me gustó. Regresí. Hijo de puta.